¡Mirá, Flavio! Ahí está. Me gusta el look, Santiago. Tocále la cintura, mirá lo que es la cintura de la Luli. Mirá, agarrá la cintura, Seba, mirá. Es impresionante. Tocále la cintura, mirá. Es muy chiquitita, Santiago. Es impresionante. Esto es culpa de Mulverger. Esto es culpa de que Mulverger lo mantiene muy bien. La verdad que le tengo que agradecer mucho. Estamos acá en la presentación de su tercer libro, que va a ser un exitazo con los dos anteriores. Y bueno, hola, Santi, ¿cómo estás tanto tiempo? Pará, Luli, pará, pará, que no tengo tiempo y ya tengo que terminar. Tenete, quiero hacer las preguntas justas. ¿Te casás o no te casás? No, ¿quién dijo eso? Era un rumor. ¿Te vas a vivir conredrado a su mansión o no? No, no, todavía no. No, todo tranquilo, todo muy tranquilo por ahora. Vivimos al presente. ¿Estás embarazada, sí o no? No, mirá. ¿Vos creés que me voy a ganar? Sí. No, mirá, se me gana de tener... Claro, no. No, no. No, no, justo hoy te digo que no. Ah, ok, quedó claro. Pero escúchame, Luli, ¿ya fantaseás con eso o lo ves muy lejano? No, la verdad es que hoy por hoy estoy disfrutando de lo que me pasa con el tema de la música y, bueno, no lo estoy pensando todavía. Si Dios quiere, el día de mañana, si estamos bien y es el hombre indicado, bueno, ahí empezaremos a pensar, a llamar a la gente.